Ya la policía tiene dispuesto todo el operativo para el encuentro entre la Alianza Petrolera y la América de Cali en un duelo correspondiente a la fecha 7 de la Liga Águila de nuestro país. Viene trabajando posterior a la reunión que se tuvo a cabo con la Administración Municipal en donde en dicha reunión se verificó el tema de la categoría del encuentro que es tipo A por lo cual se redobla el personal de la Policía Nacional en el control que se hace en el estadio. También durante este compromiso está prohibido el bloqueo y los desórdenes en vía pública. Se genera personal el cual va a ser el correspondiente acompañamiento a la llegada del equipo desde el aeropuerto unos planes especiales de acompañamiento desde el sur del país en coordinación con la seccional de tránsito y transportes desde la ciudad de Bucaramanga, de la costa atlántica, desde Bogotá desde donde se prevé la llegada de buses con hinchas del equipo americano los cuales van a ser acompañados al ingreso al estadio y a la salida del mismo. Alrededor de 100 uniformados brindarán seguridad durante el encuentro para evitar que también los delincuentes aprovechen el descuido de los ciudadanos para cometer robos.